Amigos que nos ven a través de los canales de Google y YouTube en todo el mundo, como siempre una rápida aclaración, no es periodismo, lo digo más que nada por si tenemos errores para disculparnos, somos ciudadanos normales como usted y como yo que simplemente utilizamos estas redes sociales con la ventaja de que permanece en la eternidad, la puede ver hoy, mañana, pasado, dentro de un año, dentro de mil años, mientras sigue el sistema de las redes sociales y a través de mi humilde persona poder platicar con los actores políticos para conocer en realidad debido a vos, ¿qué está pasando? ¿qué están haciendo? Quiero agradecer mucho al señor licenciado Jorge Arena Elizondo, diputado al Congreso del Estado de Guanajuato, que nos hace el favor de recibirnos este día, esta mañana de jueves, hay sesión dentro de unos minutos, aquí en el Palacio Legislativo del Estado de Guanajuato. Diputado Jorge Arena, muchas gracias. A ver, muchas gracias por la invitación. Y usted, para entrar en materia así de lleno, ¿qué considera usted? Yo sé que está bien difícil la pregunta, aunque parece muy fácil, es la más difícil tal vez, porque tiene usted muchas actividades muy importantes, todas son importantes, todas son trascendentales, pero algo que en especial le llame la atención a Jorge Arena Elizondo de todo lo que ha hecho en este tiempo. Mira, quizá traemos un proyecto interesante, bueno, estuvimos trabajando, tú sabes, con el asunto de la antitauromaquia, por razones fundamentales, como alguien decía, tú sabes que yo soy escritor, soy periodista también, y yo me tengo que enfiar finalmente en fichas técnicas, tú lo sabes, no en lo que se comenta en las calles, sino en fichas técnicas. En este caso, nos metimos a investigar al FBI, a Robert Riesler, que es el autor de la, perdón, es el titular de la Oficina de Comportamiento Humano, precisamente del FBI, de la cual declara que todos los asesinos seriales han estado vinculados por el maltrato animal desde su infancia. Esa es la parte que nosotros estamos peleando, no hemos tenido el éxito que hubiéramos deseado, sin embargo, vamos a seguir peleando, ¿no? Otra de las cosas es que también tuvimos la oportunidad hace cuatro o cinco semanas de estar en una obra donde yo fui partícipe de su fundación, que fue el Parque Metropolitano de León, de la cual tuve la gran oportunidad de llevarme a, no solo a los diputados de la Comisión de Turismo, sino a la Comisión de Medio Ambiente también, entonces dimos un 360 a todo el desarrollo, les pude, tuve la oportunidad de explicarles a todos y cada uno de mis compañeros legisladores cómo empezó el proyecto, cómo empezó la idea del Parque Metropolitano, con qué autoridades tuvimos contacto con ellos, cómo fuimos cristalizando este sueño de un desarrollo que hoy recibe a más de un millón y medio de personas al año, quiere decir, cada leonés ha ido por lo menos una vez al Parque Metropolitano. El objetivo de esto, Javier, es replicar este modelo exitoso en otros rincones del Estado de Guanajuato, que no necesariamente tienen que tener un cuerpo de agua, como es el caso de la Parque de Palota, sino que finalmente buscar los lugares que reúnan las condiciones para generar áreas naturales protegidas y a su vez generar el turismo, buscar la sinergia propiamente entre la parte del cuidado al medio ambiente y la parte del turismo, de ese turismo educado que necesitamos tener en nuestro Estado. Diputado Jorge, si ciertamente incluso en nuestros correos diarios anexamos su página. Es correcto. De usted, cosa que te agradezco mucho. Al contrario, nos enriquece. Perdón. Algo que me parece importante, cuestión política, el Partido Verde, en las redes sociales, en la actualidad, con irrespetos a los medios convencionales de comunicación, sigue creciendo las redes sociales. Ya le pasa usted por los puestos de periódica y se va por la economía o la falta de costumbre de leer, se venden menos. El Partido Verde es el único que no solamente no es agredido, sino que es solicitado, lo cual es algo realmente de llamarse la atención. En las redes sociales a todos les va mal, a todos los políticos y a todos los partidos. Al Verde nunca ha encontrado un ataque al Partido Verde de los ciudadanos, sino al contrario a poder. ¿Cómo ve usted eso? Pues ya he visto si veas. Mira, realmente creo que mis dos compañeros, Lupita como Sergio, somos multidisciplinarios, Sergio es abogado, Lupita es contador, yo soy comunicador, creo que hacemos una buena sinergia. Yo como le decía a alguien, porque me preguntaba una persona de que cómo tuvo tanto éxito el Parque Metropolitano, inclusive yo lo dirigí casi por siete años, yo creo que es meterle honestidad a las cosas. Ya después viene que tan brillante eres, si le metemos honestidad a las cosas, las cosas pueden funcionar mejor. Yo hay algo que hago énfasis en que no podemos ser corruptos en este planeta, y menos ser corruptos en un país pobre como nosotros. El hecho de ejercer la corrupción es empobrecer más a nuestra sociedad. Entonces yo creo que manejarlo, nosotros lo hemos hecho a través de las convicciones multifacéticas de cada uno de los tres. Yo, pues finalmente, circunspecto en la parte de lo que es medio ambiente, que es algo que me apasiona, en la parte turística, que es algo que también me llama mucho la atención, y en la parte de agua, que son mis tres comisiones. Estamos bien repartiditos, obviamente, errores podemos cometer, somos seres humanos, no obstante, hemos intentado que todas nuestras actividades vayan bajo el fundamento de la congruencia. Si no manejamos la congruencia entre nuestro ser y hacer, vamos a ser personas incongruentes, dignas de ataques de los medios de comunicación. Ojalá que cometamos los menos errores posibles para que podamos continuar sobre una temática congruente, lógica y en bien para nuestro Estado de Guanabato. No hay que generar razón esa palabra congruencia, es algo que enriquece al ser humano. Si no hay congruencia, no hay nada en esta vida. Lo que también es difícil y peligroso, porque a veces es muy difícil elevar la actitud a los ideales. Gracias, diputado Jorge Alejandro, he visto, y me gustaría que nos podamos platicar un poquito de eso, tiene usted unas casas de atención a los ciudadanos en algunos lugares específicos de León, principalmente creo que en las joyas. Las joyas y... ¿Cómo funciona eso hoy? Mira, realmente esto fue todo producto de lo que aprendí los 40 días, junto con 40 noches que hicimos campaña en nuestro quinto distrito, de la cual platicábamos con las personas y empezamos a absorber prácticamente todas las necesidades que tiene nuestra sociedad, específicamente en el quinto distrito, de la cual, al haber sido favorecido por ese voto, yo tenía que regresar, cuando menos en parte, ese favor que obtuve yo por parte de la sociedad. Y inicialmente pusimos precisamente esa casa de orientación social que nosotros llamamos COS, en las joyas, de la cual estamos atendiendo de lunes a viernes, de 11 a 6 de la tarde, y llegan personas con diferentes problemáticas, porque realmente, vuelvo a insistir, el grave problema de México es nuestra ignorancia, nuestra incultura, nuestra falta de sensibilización. Y lamentablemente, Javier, son personas sumamente virladas, por vivales, que de alguna forma te da pena realmente cómo puedes tú afectar a una persona de bajos recursos económicos, de la cual no se vale. Entonces, ¿qué hicimos? En primera instancia, tenemos un asesor, un asesor de carácter legal, un abogado, que está ahí recurrentemente, con los horarios definidos, en la cual les asesora, que le tengo prohibido gestionar, porque yo no puedo meterme en un juicio donde yo pueda salir, pueda perderlo y yo ser cómplice de una circunstancia de esas. Simplemente esta gente se le orienta. Ejemplo, llegó una persona que decía, yo tuve la oportunidad de estar con él precisamente en esa casa de su educación, y me dice, oiga licenciado, fíjese que yo estoy comprando un terrenito aquí a 4 o 5 cuadras, pero ya llevo 4 años pagando, yo creo que ya es mío. Dije, a ver, platícame, ¿cómo es tuyo? Sí, es un terreno que estaba abajo, que había sido un letrero que decía, se vende ese terreno y un celular. Hablé con la persona, le dije, a mí me interesa esto, me preguntó cuánto ganas, le dije, pues esta cantidad, y resulta que me dice, bueno, podrás pagarme 600 pesos a la semana. Y dice, pues sí, con esfuerzo y todo eso. Entonces, yo tengo ya 4, quizás 5 años pagando eso, pues yo creo que el terreno es mío. Dice, muéstrame tus recibos, ¿no? Nunca me entregó recibos, pero me apunta en un librito. Quisimos meternos a descubrir a esta persona, le hablamos como solicitantes también, porque el anuncio estaba todavía, hasta hace 4 o 5 meses, 6. Y resulta que, yo creo que esta persona se las olió, pero nos metimos a esto, y el problema es que no solo esta persona que estuvo en nuestra casa de habitación estaba pagando esa cantidad. Había 15 personas más que identificamos que estaban pagando a esta persona ese terreno. Y lo peor, descubrimos después que el terreno ni era de él. Y ese es el problema. Entonces, lo que hacemos nosotros, especialmente en las joyas, donde el nivel académico es más bajo, es orientarles en la parte legal. Antes, no es casa de gestión, ese nombre, nosotros no queremos meternos a gestionar, sí orientarle a la gente. Y el objetivo de esto ha sido que hemos tenido mucho éxito. Ya tenemos también, estamos con INEA, que estamos generando clases de preparatoria, Orienta Prepa, que le estamos llamando, que van muchachos a prepararse para terminar su prepa. También tenemos el asunto de asesoría, ya tenemos una psicóloga, sobre todo que nuestras mujeres de clases socioeconómicas bajas están muy devaluadas o autodevaluadas ellas. Y tratamos de levantarles un poquito el espíritu porque ellas no son, como se los dije alguna vez, ellas no son subespecie humana. Ellas son tan humanas como los varones y quizá con mejores sentimientos. Y esta casa, pues realmente, tanto como Bellavista, Bellavista es otro fenómeno donde ahí priva más el problema de los robos y el problema de la drogadicción, razón por la cual tenemos también a la psicóloga ahí tratando de establecer sanos juicios. Ya nos hemos diversificado mucho, estamos dando clases de ajedrez, estamos haciendo grupos de lectura, club de tarea, ayudados por los alumnos de servicio social de la Universidad de la Salle que nos hicieron favor de prestar servicios con nosotros. La verdad que estamos muy contentos, creo que vamos bien, hay muchas cosas que hacer, hay muchas carencias. Es uno de los distritos nada más de León, pero sí León, como en esa ciudad tan grande que casi supera los 1.300.000, 1.400.000 habitantes, necesitamos apoyarle un poco más. El aspecto de la educación para mí es prioritaria, razón de más que yo fui catedrático durante 25 años y creo que la educación es el secreto para acabar tanta problemática en México. El doctor Jorge Arena y son los oyentes que hay un asunto, todos son muy importantes y espero que tengamos oportunidad de platicar más ampliamente de todo. Pero el asunto de la protección de los animales, a mí me parece incongruente, mi cerebro que es muy limitado, por cierto, no alcanza a captar. ¿Cómo es posible que los humanos, una parte de los humanos, tengamos que luchar contra otra parte de los humanos para defender a los animales? La lógica me diría que todos los humanos protegiéramos a los animales, pero no, aquí estamos unos humanos protegiendo a los animales de otros humanos. ¿Cómo hacerles para entender de que si tienes un problema de fondo, de que quien atenta... Antes de que usted me lo dijera, y es muy cierto lo del FBI, yo desde hace muchos años pensaba, quien mata un animal, con más facilidad va a matar a un ser humano, porque ya ha perdido el respeto a la vida. ¿Cómo hacerle para que la sociedad entienda de que tenemos que respetar a los animales, de que no pudo decirse cristiano o caer en hundidos del amor y afectar a los animales? Y nada más como paréntesis es lo mismo, esto les ha ganado a ustedes una gran simpatía y creo que van a tener una gran caprición de votos en la próxima elección de ustedes, como partido verde, porque es el único partido que ha participado hombro con hombro con la sociedad civil, y yo me junto porque yo estaba allá afuera gritando con mi microfonito, en esta lucha por los animales. Yo creo que hay una perversión final cultural, que esto data de muchos años, de que los países entre más retrasados sean, porque nada más hay ocho en el planeta que ejecutan esto, ocho países nada más, de las investigaciones que nos hemos metido a hacer. El 75% de la población de Guanajuato está en desacuerdo, está totalmente en desacuerdo. Yo con las personas que, yo procuro ser respetuoso porque yo no soy poseedor de la verdad absoluta y universal, pero después... Pero la vida sí es verdad absoluta. Ellos saben de ese arte, cuando yo les digo, pues es un sadismo. O sea, yo no puedo comparar, porque para mí el hecho de hacer arte es construir, no es destruir. Y ahí estamos destruyendo la vida de un animal de 450 kilos, que le duele. Hay todo tipo de argumentos que están endorfinados, y todo. La verdad es que no es cierto. Desgraciadamente, como le decía yo a alguien, no tenemos un dolorómetro para ponérselo al toro y el toro lo va a fundir, porque a cualquier ser vivo le duele. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí el problema está en que hay esa parte, esa parte maliciosa del ser humano, en la cual yo les decía, ¿por qué? No es que pretendamos romper la fiesta brava, es cambiar el concepto. Vamos a hacer como los forcados en Portugal, que me he metido a leer un poco al respecto, y es, se vienen 10 tipos contra un toro. Esos 10 tipos en medida y en peso tienen que equivaler al toro, de la cual tienen que tumbar. El toro, pues, amanecerá dolorido el día siguiente. Pero el hecho de ver eso, por eso fue nuestra iniciativa que presentamos hace 15 días en relación a prohibirle la entrada, un exhorto a los municipios de prohibirle la entrada a los menores de 14 años a todos los lugares donde se hieran voluntariamente a los sanitarios. y por unanimidad salió. O sea, ya vamos a trabajar. Y eso es generar a ser conciencia. El grupo político que de alguna forma estuvo en contra de nuestra propuesta antitaurina, pues, finalmente se sumó y estamos considerando que sí están aceptando que es algo nocivo, algo que genera violencia, y el hecho de que sean personas de 14 años o menos pueden ser más susceptibles de poderse impactar, impactar con esto. Y eso, obviamente, es la temática que estoy desarrollando que se llama el precio de la sangre barata. Si yo veo que se desangra un animal y que lo pican, etc., pues, muy fácil lo puedo hacer a mi compañerito de escuela, porque finalmente como a todo no lo era mi compañero tampoco. Son sistemas de aprendizaje a que se ha espantado y la adrenalina le quita el dolor. Eso es lo que tenemos que determinar. Yo insisto que pudiera haber un toreo sin maltrato animal. Como el caso de los forcados, que de alguna forma me he metido en estudiar esa parte y yo pienso que el hecho de... No vamos a acabar con esto, ni con las ganaderías. Hay que cambiar el fundamento, pero no podemos finalmente establecer criterios donde podamos tener a una bestia, que ahora sí, ¿cómo es la bestia? ¿El que tiene el capote o el que tiene los cuernos? Pero sí tenemos que alguna... Ya no voy yo tanto por el dolor del animal que me duele mucho, te lo digo con franqueza, pero es una percepción muy personal. Yo lo que voy es el mensaje, el mensaje de violencia estamos patentando a la sociedad y más a los menores de 14, 15 años. Sí, incluso le comentaba, tuve oportunidad de comentarle al personal que sea el gobernador y le decía esto no es político porque igual se hace la crítica en Estados en que hay gobernadores de otro partido, en PRI, aquí del PAN y si es de preservar tradiciones, pues había la tradición de quemar judíos en las hogueras o los judíos de quemar católicos o los aztecas tenían la tradición de sacar corazones, digo, si vamos a preservar tradiciones pues está peligroso. O la relación, la relación que se hace en los países islámicos donde se desenar el clítoris de las niñas menores de 12 años para que mañana no tengan el pecado del clasero durante el sexo. Dice, espérame, a veces vamos a preservar esas costumbres. Yo pienso, yo soy respetuoso porque yo insisto, no soy profesor de la verdad, no obstante, a través de los estudios que he tenido, a través de las fichas técnicas, el que más me profundizó a seguir análisis es a Robert Prisler del FBI donde todos los asesinos seriales han tenido antecedentes o maltrato animal. Si hoy un niño está viendo que se hace eso, vamos a tener, posiblemente, según la tesis de Robert Prisler, vamos a tener asesinos seriales el día de mañana. Entonces, no nos compliquemos el planeta, vamos a establecer los criterios en base a fichas técnicas para tener una sociedad más alta, una sociedad donde podamos tener gente más congruente, gente que tenga respeto por la vida, porque entonces si yo mato un toro pues también puedo derribar un árbol y si derribo un árbol también puedo quemar un bosque. finalmente la vida no tiene precio más que la mía y de mis congéneros de los que piensan como yo. Eso no es cierto. Somos 7 mil millones de seres humanos en este planeta y si no somos congruentes entre nuestros actos y nuestros ideales vamos a tener un mundo siempre en guerra. Yo estoy preocupado con lo que está sucediendo ahorita en el planeta, con las grandes potencias, China, los Estados Unidos, Rusia, todos con arsenal, tenemos 10 mil cabezas y ojivas nucleares. A la hora que haya un problema, una confragación belicosa, China, Estados Unidos o la Unión Soviética pues tenemos 10 mil ojivas nucleares que nos vamos a aventar en la cabeza. Vamos quitando esa parte, vamos a tratando sí, efectivamente hacer controles de natalidad porque ya el planeta no soporta tantos seres humanos acá sobre su corteza pero sí tenemos que establecer los criterios para tener una política de respeto. Tú tienes tus costumbres, yo tengo las mías pero no nos vamos a agradecer mutuamente y tú lo sabes ha sido por motivos religiosos, por motivos de energías, por motivos de políticas y por motivos de ideologías. Entonces somos finalmente antes de ser leoneses, guanajuatenses, mexicanos, americanos, somos seres humanos que estamos, somos terrícolas que estamos compartiendo todos un solo planeta con muchas complicaciones porque primero somos seres terrícolas, todos habitamos el mismo planeta y la contaminación la deforestación no tiene fronteras, lo que se está contaminando ahorita en China con 1.400 millones de seres humanos pues estamos respirando la contaminación de ellos en un par de meses, eso es lo que tenemos que hacer es un planeta tan pequeño que no podemos darnos el lujo de echarlo a perder. Esa es mi tesis propiamente. Y acá el caso del asunto del maltrato animático que también lo vemos en los gallos, lo vemos en los circos, ya tenemos que evolucionar de esa barbarie, no podemos divertirnos a la costa de un ser vivo que está sufriendo, por más arte que le queramos dar, es cuestión de lógica, insisto, el 75% según la encuesta que realizamos hace aproximadamente un año y el 75% de la población está en contra de ello. No obstante se decretó después patrimonio cultural intangible, sobre respetuoso por el gobernador, no obstante la gente piensa al revés, piensa diferente y seguiremos luchando nosotros con eso, con el respeto que merecen mis contratantes. No, y le reitero que no porque estoy seguido presente pero ha habido esa congruencia, esa congruencia del Partido Verde con lo que postula y por otro lado aparte de la congruencia ha sido el partido solidario, o sea el partido que realmente se ha unido a la voz de la sociedad y que somos los animalistas activistas por lo cual pienso que aparte y aún como dicen las chilindrinas sin querer queriendo va a tener el Partido Verde un gran voto en las próximas elecciones debido a esta actitud de congruencia. Pues mira, yo creo que la vida es lo que vale si no somos congruentes entre nuestras bellas palabras en la tribuna y si nuestras cosas son diferentes abajo pues la gente te pierde el respeto te pierde la credibilidad tú lo sabes en un político como un comunicador que tú lo somos el valor más grande que tenemos como comunicadores como políticos es la credibilidad si la gente pierde la credibilidad contigo dejas de ser político dejas de ser comunicador tenemos que buscar esa congruencia yo insisto yo vengo de dos familias taurinas arraigadamente taurinas por madre por madre de Monterrey por padre aquí en la Ciudad de México ahora radicados en León yo manejo un sano juicio de respeto por ellos ¿por qué? porque los quiero porque los respeto etcétera en esa parte si no no engranamos pero como decía se van a pensar diferente pero hay que adentrarnos en la metodología a través de la comprobación a través de fichas técnicas no es de lo que me parece a mí o alguien decía oye tú a mí me gustan los toros si sientes que yo soy asesino no, hablo de generalidades y lo que dicen los científicos y eso es lo que yo me cifro las fichas técnicas que es lo que nos dan un par de aguas yo les decía a alguien si crees que yo estoy equivocado o Robert Riffler del FBI está equivocado pues dame una tesis una antítesis en este caso de la estatura del FBI pues para cuando menos ponerme a pensar un poco pero si no lo existe si no lo hay señores perdóname yo sigo pensando que esto es nocivo no solo a la agresividad para un animal sino el mensaje que le estamos dando a una población y especialmente infantil de lo que llamamos agravada no, eso se aplica a cualquier cosa yo les decía un día vi que un niño se metía a una casa que estaba vacía junto a mi casa y los papás dejaban que los niños se metieran y decían si el niño aunque la casa sea desocupada si el niño aprende a no respetar la propiedad privada mañana se va a meter a robar pues eso y cualquier cosa de la vida y me dicen que llevamos 35 minutos y que ya se van a chichar por primera vez y que usted va a entrar a sesión por nosotros nunca hay problema de tiempo 35 minutos es un tiempo muy normal para nosotros no se usted ya solo por segunda vez tenemos todavía tiempo algo más que quisiera decir con la esperanza de poder continuar porque con usted hay temas muy importantes que tratar claro que si Javier realmente es mandarle un mensaje a todos tus lectores de alguna forma cuál es el objetivo que buscamos en nuestro grupo parlamentario que buscamos ser concorrentes nos vamos a equivocar muchas veces tendremos que aceptar la crítica pero vamos trabajando en función de las convicciones yo estoy aquí porque yo me sentí muy identificado con el partido de Coroquista porque pues desde que yo dirigí al parque metropolitano ellos eran los más interesados en cuestión de fauna en cuestión de la calidad del agua en nuestros árboles en las podas culturales que tenemos que hacer y vi que los verdes se acercaban mucho a nosotros que yo también compartía con ellos y siempre buscamos la manera de que mucho se debe insisto el parque metropolitano al partido verde ecologista de México porque fueron los que si se acercaron sentí identidad con ellos me afilé desde el 2005 con ellos y hoy pues estoy representando el 33% de aquí en el congreso de este partido y pues queremos actuar no sé si yo siga el día de mañana dentro de la política yo siempre he sido de iniciativa privada siempre he sido comunicador como tú sabes soy asesor de empresas pero no obstante yo quiero dejar una huella aquí una huella que bien sea muy profunda y sea muy honesta porque creo que en un país como el nuestro si no somos honestos estamos condenando a nuestro país a tener una revolución o un problema una conflagración muy fuerte yo soy el primero interesado que las personas de bajos recursos se les dé la educación en forma y en fondo y con el tiempo y la puntualidad para tener el día de mañana gente propositiva gente que sume gente que se defienda para que no tengamos lo que estamos teniendo aquí en nuestros límites con Michoacán que realmente tenemos unas trifulcas bastante lamentables y no se ha estado no puede hacer esto y eso solo refleja la falta de educación oportuna de esa gente que otros grupos belicosos utilizan en nuestra compra entonces yo creo que si no actuamos con una firme convicción de que tenemos que educar facilitar a nuestros estudiantes todo lo posible que no existan personas que sean rechazadas por una universidad cuando existe por parte del alumnado la intención de seguir estudiando lejos de decir tú no pasaste tu examen te vas o no llegaste al tabulador necesario te vas no al revés hay que buscar si alguien está interesado que es el primer paso hay que hacer todo lo posible y darle más recursos al ejecutivo para que tengamos mucho más escuelas para mí es el secreto finalmente para tener un mejor un mejor estado y un mejor país diputado Jorge Adrián Elizondo del Partido Bordicologista de México muy amable muchísimas gracias por estos minutos por estos minutos ya vendrá usted y ojalá y podamos seguir frecuentemente para que nos platiquen más de todo lo que están haciendo y para que vean que desgraciadamente la asociación política está muy desprestigiada y tu fila de comunicación por eso dije que yo es cierto pero si dije no soy periodista soy como de sociedad civil igual ustedes son de la sociedad civil incrustados en la política de alguna otra forma no son políticos de carrera pero demostrar que hay gente que está trabajando si yo creo que es cuestión de convicciones yo como escritor siempre he sido muy crítico con la élite política hoy estoy adentro quiero convencerme a mí mismo que si puse mi granito de arena para que la política fuera diferente ojalá que no me quiera y que pudo pasar sin cambio es otro de los objetivos de usted diputado Jorge Arena muchísimas gracias muchas gracias